La diosa enamorada La diosa enamorada Yo me muero y queda gente Que te lo tenga rechosa La diosa enamorada Ya cambiamos en todas partes Es el tiempo de nuestro lado De romances, besos y felicidad La diosa siempre joven Y mortal entre mil hombres La mitad de un siglo ya me consumió Muchos años han pasado Soy un lobo autogenario Diosa, besos, me asustina El momento ha llegado La diosa se ha marchado La diosa enamorada La diosa enamorada La diosa enamorada La diosa enamorada ¡Gracias! ¡Gracias!